Mi, 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 once again, once again. Falleció este domingo el padre del presidente Danilo Medina, quien venía padeciendo quebrantos de salud. El fallecimiento de don Juan Pablo Medina fue informado por Roberto Rodríguez Machena, portavoz del gobierno. Con profundo pesar informamos del fallecimiento de don Juan Pablo Medina, padre del presidente de la república Danilo Medina, escribió Rodríguez Machena en su cuenta de Twitter. Estas son algunas de las reacciones que ha producido su fallecimiento. Rodríguez Marchena. Con profundo pesar informamos del fallecimiento de don Juan Pablo Medina, padre del presidente de la República Danilo Medina. Gonzalo Castillo Terrero. Acompañamos en el inmenso dolor que supone la pérdida irreparable de don Juan Pablo Medina, padre del presidente de la República Danilo Medina y la diputada Yomaira Medinas. Carlos Amarante Barrett. Nuestra más sincera condolencia al señor presidente de la República arroba Danilo Medina y a todos los hijos y familiares de don Juan Pablo Medina quien ha fallecido en el día de hoy y ya está en la paz del señor. Monchifadul. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del señor Juan Pablo Medina, padre del presidente de la República Dominicana Danilo Medina. Nos unimos al dolor de sus hijos y demás familiares. Víctor Gómez Casanova. Mismo ha sentido pésame y condolencias al señor presidente de la República arroba Danilo Medina y a toda su familia, por el lamentable fallecimiento de su padre, don Juan Pablo Medina. Paz a su alma. Eduardo Jorge Prax. Nos unimos al dolor que embarga al presidente Danilo Medina y a toda su familia, por la muerte de su padre, don Juan Pablo Medina, a quien Dios bendijo con larga y fructífera vida. Que Dios lo acoge en su seno y conforte a sus seres queridos. Rip. Alexandra Izquierdo. Nuestras sinceras condolencias. Acompañamos en su dolor al presidente Danilo Medina y a toda su familia. En nuestras oraciones y pensamientos don Juan Pablo Medina. Consuelo a sus seres queridos y paz a su alma.